Concluyen las Jornadas Hispano-Noruegas del Alfaz del Pi con balance positivo. Destaca la gran asistencia de público en todos y cada uno de los actos organizados. Estas jornadas, que se han desarrollado desde el 19 al 26 de noviembre, permiten estrechar lazos entre la comunidad noruega y la española y además arrastran hasta el municipio del Alfaz a personalidades del mundo de la cultura noruega. Una de las cantantes más conocidas en el país nórdico, Rita Eriksen, ofreció un concierto junto a su hermano Frank en el Auditorio de la Casa de Cultura. De este modo se daba el pistoletazo de salida a una semana repleta de literatura, música y arte. También ha visitado estos días la Alfaz del Pi, Arbe Teleisen, uno de los artistas noruegos más destacados e internacionalmente reconocidos. Ha tocado con las más prestigiosas orquestas y con directores relevantes en los escenarios más importantes de Europa y del resto del mundo. Gracias a estas jornadas, es la segunda vez que actúa en la Alfaz del Pi. Interesante resultó también la noche de literatura y música hispano-noruega, un evento que no busca otra cosa que la convivencia y la unión a través del arte. Did you regret ever standing by my side? Did you forget we were a feeling inside? Now I'm left to forget about us. Por último, las Jornadas Hispano-Noruegas han concluido con la inauguración de una interesante exposición sobre el 75º aniversario del Hospital Sueco-Noruego de Alcoy, un claro ejemplo de solidaridad en tiempos de guerra. La muestra permanecerá expuesta en las instalaciones del Forum Mare Nostrum hasta el próximo 11 de enero de 2013.